El siguiente corresponde a un taller de grupos funcionales de química medicinal 1. Dice la pregunta 1, si usted quisiera incrementar la solubilidad en agua del siguiente fármaco, A, indique cuál es de los siguientes grupos funcionales indicados, usted escogería para R. Bueno, veamos la estructura, aquí la tenemos, es una acetona cíclica, una ciclohexanona conectada a una piridina. Y aquí en R, en esta posición en particular, que dicho sea de paso, al haber conectado algo acá distinto de hidrógeno, vamos a generar en esa posición un centro quiral. En R, si queremos incrementar la solubilidad en agua, ¿cuál o cuáles de los siguientes grupos insertar en esa posición? El primer grupo que tenemos ahí es un aldeído. Y por lo tanto, no. Los aldeídos no incrementan la solubilidad en agua, muy poco. Por otra parte, este grupo aldeído no es parte de la pregunta, pero un dato dicho sea de paso, que los aldeídos son bastante tóxicos, son electrófilos, y por lo tanto se evitan en el diseño de fármacos. Luego tenemos un triclorometano, o sea, esto es CCl3. Y ya sabemos que la presencia de halógenos como cloro, bromo y yodo incrementan drásticamente la lipofilia. O sea, este grupo, CCl3, que es un triclorometano, sí va a incrementar la lipofilia. Entonces tampoco lo vamos a escoger, porque la pregunta dice cuál grupo escogería para incrementar la hidrofilia, la solubilidad en agua. Así que también descartamos este segundo grupo. El tercero, estos tres nitrógenos conectados por un átomo de carbono, es lo que se conoce como grupo guanidino. Y este guanidino tiene un PECASUA cercano a 12, y por lo tanto va a estar 100% protonado a pH fisiológico. O sea, este nitrógeno de acá se protona a pH fisiológico, tenemos carga positiva, porque pH fisiológico es 7. O sea, estamos 5 unidades, el PECASUA por arriba de 7 va a estar 100% protonado, es una base bastante fuerte, es un grupo más básico que una mina convencional. ¿Sí va a incrementar entonces la solubilidad en agua? Sí podemos escoger este grupo con plena confianza, para incrementar la hidrosolubilidad. La pregunta no dice nada sobre las interacciones intermoleculares, etc. Solamente, ¿qué grupo aumenta o no la solubilidad en agua? Luego, aquí al lado tenemos dos grupos más, una cetona. No, porque las cetonas, sobre todo esta que tiene aquí un grupo metilo adicional, podría tener una cadena, otro ciclo, etc., aportan carbono. La solubilidad que entrega el oxígeno de CP2 es paupérrima. Las cetonas aumentan la lipofilia. Y luego tenemos un éster metílico, que también, mucho cuidado, los ésteres son también lipofílicos, aumenta los P, estamos incorporando dos átomos de carbono más dentro de la estructura, y estos oxígenos no son como los oxígenos de alcoholes. El aporte que generan ellos a la hidrosolubilidad es cero, despreciable. Así que no, los P es incrementado, por lo tanto, el éster tampoco sirve. El único grupo, entonces, que nos sirve es el grupo guanidino, que tiene un pecasua de 12, va a estar 100% protonado a pH 7. Si dentro de esta lista hubiese habido otro grupo, como por ejemplo alcohol, un alcohol también hubiese servido. O un ácido carboxílico, que también se ioniza a pH 7. Normalmente, una sal de amonio cuaternario, pero con, hay mucho cuidado, porque si las cadenas son muy largas, en un amonio cuaternario prima la hidrofobicidad. Entonces hay que evaluar, en ese caso en particular. Pero una base fuerte, protonable, un ácido, un alcohol, son grupos que aumentan la hidrosolubilidad. Luego dice la parte B, teniendo en mente la misma molécula, dice, para formar una sal, sería mejor que el anillo de la izquierda, se refiere al anillo aromático, este de acá, fuese piridina como en la imagen o piperidina, justifique. Bueno, una cuestión de nomenclatura de los heterociclos típicos, que siempre aparecen en química medicinal, lo que se está preguntando es, si nosotros queremos formar una sal, conviene, o que es más favorable que este anillo sea piridina, tal como está ahí, o bien que sea una piperidina, o sea, la estructura siguiente. Y ahí conectado a todo el resto. Entonces, una piperidina sería el ciclo de 6, pero no aromatizado. Diferencia en los valores de pk su a. En la piridina, el pk su a es alrededor de 5. Ahora, probablemente, y aquí no tenemos forma de estimarlo de manera directa, este valor va a ser mucho menor que 5, por el efecto atractor, por resonancia del grupo carbonilo. Este grupo carbonilo ejerce un potente efecto electroatractor. Recordar que esto puede hacer una resonancia hacia afuera, justo aquí, porque el carbonilo está en posición para. O sea, hay un fuerte efecto que le resta nucleofilio y basicidad a este nitrógeno, por lo tanto, este pk su a, dudo que sea 5, va a ser mucho menor. O sea, es muy poco básico, ese es el punto. Muy poco básico, no nos sirve, no es útil para formar una sal que se mantenga ionizada a pH 7. Pero, en una pipiridina, ya como es un nitrógeno secundario alquílico, ahora si fuera metilado, etilado, etcétera, su basicidad sería incluso un poco mayor, como promedio vamos a decir que tiene un pk su a de 9. Entonces, sí podemos formar una sal que se protone. ¿Una sal de qué tipo? Una sal clorhidrato. O sea, en este caso, en particular, voy a borrar el par electrónico. Lo que va a ocurrir a pH fisiológico es que esto se protona y podemos, por lo tanto, tener una sal clorhidrato. Si hacemos reaccionar la pipiridina con ácido clorhídrico, esto es lo que se formaría una sal clorhidrato. Con cualquier ácido inorgánico podríamos hacer también una sal sulfato con ácido sulfúrico. Bueno, una sal clorhidrato, dado que el pk su a es de 9, o sea, estamos por sobre un pH de 7, esto va a estar 100% positivo cuando lo disolvamos en agua, cuando esté en un medio celular, se mantiene ionizado. En cambio, suponiendo que la pipiridina, su pk su a sea de 5, sí, con un ácido fuerte uno también puede formar una sal clorhidrato. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que si nosotros formamos una sal clorhidrato y hacemos el cloruro de piridonio, cloruro de piridonio, dado que su pk su a, supongamos que es de 5, su pk su a es menor que un pH de 7, entonces en el medio celular va a perder el protón y va a estar neutra. Esa es la diferencia. Al disolverse a pH de 7, esto pierde el protón y va a estar como una pipiridina neutra. Pero en cambio una pipiridina no, porque su pk su a es 9, retiene el protón, está positivo, y eso aporta hidrosolubilidad. Bien, pasemos al siguiente análisis, parte 2. Se muestra la estructura de un fármaco acá genérico y dice a continuación, encierre en un círculo y nombre todos los grupos funcionales del siguiente fármaco. Otra pregunta de nomenclatura básica, elemental, de grupos funcionales que aplica mucho al tema de fármacos. No vamos a estar nombrando las cosas como este pedacito de acá o aquella parte, no. Con los nombres que corresponden y el primer grupo que vemos acá, mucho cuidado porque a veces es identificado solo como si fuera un éster, pero aquí hay un grupo amino, por así decirlo, a la derecha. Todo ese grupo completo, como un todo, es un carbamato. Es un carbamato como un todo. Se nombra el grupo entero, no puedo decir tengo una amina, tengo una acetona, tengo un éter, no. El grupo entero tiene una propiedad tal que el oxígeno es electropositivo, el nitrógeno es electropositivo y el oxígeno de CP2 carbonílico es electronegativo. Ese es el carbamato. Luego aquí abajo dice CN y este grupo ya contiene un heteroátomo y cuando hay protones unidos a heteroátomos se deben dibujar, como por ejemplo este NH de acá o este de acá a la derecha. NH, NH. Aquí no hay protones implícitos, porque dado que hay un heteroátomo tendrían que estar dibujados. Esto es un nitrilo y como tal no tiene más protones. Así que cuidado con desarrollarlo añadiendo hidrógenos. No, la estructura sería el carbono está conectado aquí con una hibridación SP a un nitrógeno. O sea, eso es un nitrilo. El carbono está conectado al anillo y con un enlace triple a un nitrógeno que tiene dos pares electrónicos. Nitrilo. Después tenemos que este nitrógeno forma parte de todo el sistema aromático. El anillo es aromático. Es una piridina. Técnicamente la podríamos nombrar como una imina cíclica aromatizada. Bueno, no se dice así, sino que ya como forma parte de un heterociclo, es la piridina. Es un nitrógeno piridínico. Formalmente hablando, es una base débil. Muy débil aquí porque tiene al lado un nitrilo que le va a restar basicidad por resonancia. Bueno, si seguimos aquí, voy a ir dando la vuelta. Ahora, en la parte de aquí abajo, hay un nitrógeno CP2 con un enlace doble. Sí, pero esto ya no forma parte de una piridina. Eso es una imina. Y las iminas son bases más débiles que las aminas. Una imina, por lo general, tiene un pkA de alrededor de 7. Por lo tanto, un nitrógeno con enlace doble es una imina. Luego, si seguimos acá hacia la derecha arriba, todo esto es un grupo, no son dos grupos por separado, corresponde a una amida ciclada. Bueno, una amida ciclada es una lactama. No lactona, lactama. Como en los antibióticos betalactámicos, por ejemplo. Y no es básica, este nitrógeno está en resonancia hacia el grupo carbonilo. Después, hacia afuera, tenemos este grupo, que son dos carbonilos conectados por un oxígeno. Y aquí, de nuevo, mucho cuidado, no podemos decir cetona, éter, cetona. No, todo esto es un grupo funcional completo. Esa especie de U que tenemos ahí. Y corresponde a un anídrido. Los anídridos son grupos electrofílicos. Rara vez se prefieren para el diseño de fármacos. Además, que tienen tendencia a ser hidrolizados. Por este, las razas plasmáticas, hacia un lado o hacia el otro, pueden ser hidrolizados. Se comportan como ésteres en ese sentido. Y son más reactivos, incluso, que los ésteres. Y por lo tanto, rara vez vamos a preferir un anídrido para el diseño de un fármaco nuevo. Después, en el anillo aromático de tíofeno, que está acá a la derecha. Arriba, hay un último grupo funcional. Bueno, el anillo es un tíofeno. No decimos aquí al lado hay un azufre, no. Forma parte de un anillo aromático, como tal, tíofeno. Un par electrónico. Esto está en resonancia en el sistema. Lo voy a marcar. Recordar que el azufre tiene dos pares electrónicos. Pero solo un par electrónico es el que ingresa. Ese es un azufre, en realidad, de naturaleza ASP2. Y finalmente, NO2 es el famoso grupo nitro. Que dicho sea de paso ya, este grupo nitro. Hay que recordar siempre la estructura. Es muy, muy común en compuestos que inducen estrés oxidativo en las células radicales libres. La estructura desarrollada es como sigue. Nitrógeno, enlace doble a oxígeno. Enlace simple, carga negativa, carga positiva permanente en el nitrógeno. Y esto está en resonancia. Así que, en realidad, son los dos oxígenos los que tienen la mitad de la carga, por así decirlo. Porque están en una perfecta resonancia. Así que, puedo formar el enlace doble aquí abajo y la carga negativa arriba. Un medio negativo cada oxígeno y positivo el nitrógeno. Ese es el famoso grupo nitro. Con eso, entonces, ya le hemos dado nombre a todo. Pasemos a la parte 3. Dice, para esta molécula, ya que acabamos de analizar. Dice, ¿qué interacciones intermoleculares podría realizar con los residuos de los siguientes aminoácidos del fármaco anterior? Justifiquen base a los grupos funcionales presentes en la estructura. Entonces, tenemos 3 aminoácidos. Veamos primero los aminoácidos. La tirosina, glutamina y lisina. Los aminoácidos se concatenan entre sí a través del ácido carboxílico, el amino de otro, el ácido carboxílico y el amino de otro. Para formar el enlace peptídico. O sea, por ejemplo, en este caso, si esto fuera un tripéptido, ¿cómo estarían estos aminoácidos interconectados? Bueno, el OH y el amino se conectan y se va a perder agua. Esa conexión no ocurre de manera espontánea y natural, sino por vía enzimática. A nivel ribosomal. Ahí se forman las proteínas. Lo mismo, la glutamina, el OH del ácido, se va a perder como agua con un protón del NH2 de la lisina. Entonces, formemos un tripéptido acá para ver cómo quedaría. Nada más que como un ejercicio de formar el péptido. Y vamos a tener que sería carbonilo, acá nitrógeno en disposición trans el protón, CH, CO, aquí voy a dibujarlo así, NH2, R1, R2, y aquí tenemos que conectar el otro NH, R3, y el ácido terminal. Bueno, en estricto rigor, esto está suiteriónico, APH fisiológico, esto libera el protón y el estamino va a estar protonado. Carga negativa aquí al final, carga positiva aquí al principio. Y estos son los respectivos carbonos alfa, cada uno con su residuo. Carbono alfa, carbono alfa y carbono alfa. Entonces, ahí tenemos R1, por ejemplo, el R1. ¿Qué es lo que es el R1? El R1 es el CH2 fenol de la tirosina. Todo este es el residuo del aminoácido tirosina. Después el R2 que tendríamos acá, marquémoslo en color verde, el R2 es todo el fragmento amida, con el CH2, CH2, de la glutamina. Recordar que la glutamina no es básica, esto no está protonado a pH 7, esto es neutro, es una amida. Y finalmente, ocupemos color naranjo, tenemos acá el R3, que no es otra cosa que la cadena butilamina de la lisina. Entonces, con estas cadenas residuales, la pregunta es, ¿qué tipo de interacción intermolecular puede formar nuestro fármaco? Bueno, la verdad es que hay muchas, hay muchas posibles, pero por mencionar algunas, ¿sabes? Nuestro fármaco, primero, ¿tiene anillo aromático? Sí, tiene la piridina aromático y tiene el tíofeno aromático. Entonces, cualquiera de esos dos anillos, la piridina o el tíofeno, podrían eventualmente establecer una interacción de pie stacking favorable con el anillo aromático de la tirosina. Entonces, podríamos tener que éste puede interactuar mediante pie stacking con la piridina o bien con el tíofeno. Interacción de tipo pie stacking. Esa es una interacción perfectamente posible. Como la glutamina es neutra, puede actuar tanto como dador de puente de hidrógeno, puede este NH2 dar un protón polar, o bien como aceptor de puente de hidrógeno con el oxígeno de la porción carbonílica. Entonces, por ejemplo, podría actuar como dador de puente de hidrógeno con el nitrógeno del nitrilo. Esa es una posibilidad. Ahora, alguien puede decir, bueno, y no puede actuar como dador de puente de hidrógeno hacia, por ejemplo, un oxígeno del anidrio, un oxígeno SP2 del anidrio. Claro que sí, claro que es posible, es otra interacción posible. Aquí habían varias interacciones que se podían mencionar para tener los cuatro puntos de la pregunta. Ahora, ¿cómo podría actuar como aceptor el oxígeno de acá? Ahora, ¿quién podría dar un protón polar? Por ejemplo, el NH de elimina. Entonces, el NH imínico podría actuar como dador de puente de hidrógeno y el oxígeno como aceptor. Recordad que para que haya una interacción de puente de hidrógeno favorable, tiene que haber un ángulo de 180 grados entre el par electrónico que recibe y el protón polar de puente de hidrógeno. Entonces, estas son interacciones posibles para la glutamina, por puente de hidrógeno. Y la lisina, bueno, la lisina, que es lo que hay que recordar, que como tiene un nitrógeno aquí primario, básico, eso no va a estar así. Ese nitrógeno va a estar protonado a pH fisiológico. Entonces, puede actuar, por una parte, como dador de puente de hidrógeno hacia algún átomo electronegativo. Dibujemos esta vez, por ejemplo, un oxígeno del anídrido. Podemos tener una interacción hacia un oxígeno del anídrido. Y podríamos preguntarlo, ¿y podría ser una interacción iónica? Bueno, si nos detenemos otra vez en la estructura del fármaco, no hay ningún grupo ácido carboxílico. No hay ningún grupo dador de protón a pH 7. No hay ningún grupo que pueda generar un anión. Por lo tanto, no puede haber una interacción iónica de puente salino, porque ninguno de estos grupos funcionales que hemos visto va a volverse aniónico a pH fisiológico. Pero sí hay otra interacción que sería interesante mencionar, y es que esto, al estar positivo, podría interactuar con la piridina o con el tiófeno. Entonces, podría interactuar con el anillo de piridina o con el anillo de tiófeno, mediante interacción de tipo picatión. Finalmente, decir de que vamos a tener que siempre los fármacos establecen interacciones de Van der Waals, y que también, por ejemplo, también sería posible contactos hidrofóbicos, un contacto hidrofóbico de la cadena butil con, por ejemplo, parte del anillo o del tiófeno. Eso siempre va a ocurrir, ¿ya? Son las interacciones más comunes. Entonces, por eso que estábamos buscando las polares, que son las más fuertes, las de mayor energía, las más trascendentales. Y, por eso, es un problema. Y, por eso, es un problema.